Hablando de reuniones cumbres, empezó siendo una presentación para prensa del unipersonal de Dalma Maradona, que se llama Hija de Dios, y por supuesto, donde cuenta cómo es ser la hija del Diego. Terminó siendo una reunión familiar en la que asistió no solamente el Diego, sino además Claudia Villafañe, el Kun, con Gianina y hasta con Benjamín, Don Diego, padre, todos asistieron y cómo no íbamos a estar nosotros. Presentación de la hija del 10 anoche en el Teatro Ya. El máximo compromiso que puede tener un actor es estar parado arriba del escenario solo. Pero en este caso hoy la cuenta con la ventaja de que va a contar cosas de su propia vivencia. No tiene que crear un personaje, no tiene que crear una ficción, sino que simplemente tiene que contar las cosas que le pasaron desde que nació. Para mí es un homenaje a Diego, a Dalma misma, a Claudia, a Gianina, a Chitoro, a Doña Tota, a todos, a Bochi, a Coco, a todos. Cuando uno ve la obra y desde dónde Dalma cuenta lo que vivió, es realmente muy emotivo. Yo terminé llorando, bueno, a Virginia yo lo acabo llorando el ensayo. Contame qué esperas cuando veas a Dalma ahí arriba del escenario. No sé, espero que no me vas a llorar. Me parece muy emocionante verla, me encanta ya el título, la hija de Dios, con todo lo que es para nosotros. Te digo, no, como es el padre de ella, me emociona verlo, me emociona verlo y desde una hija a un padre. Un regalo para mi papá, que fue lo que fue hoy, que es una función para él y para amigos. Y nada, un placer tenerlo ahí, obviamente riéndose y llorando, porque lo vi en todo momento, estaba muy, muy cerquita y fue como que decía, no, no, ahora no, no lo veo porque si no, no podía ni hablar. Pero nada, la pasé bien. Lo que hoy hiciste por Rafa, una gran presión. Te abrazo, bebé. Daría todos los trofeos que gane en mi vida, porque vos estés parada acá y hagas lo que hiciste que yo llorara, riera y me encantara. Cambiaría, cambiaría todo, todo. No, 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 ya no me quedan más. Bueno, el amor incondicional. Claro que sí, qué motivo, ¿no? Sí, realmente ahí compartiendo con Alejo, un Diego, bueno, muy cercano a su hija, en un lanzamiento, dijo que alguna vez le gustaría actuar en un papel, hay que ver qué papel se le puede encontrar a Diego, que recordamos allí en Emiratos no pudo salir campeón. Papel de Diego, te diría yo. Papel de Diego, hace de Diego genial. Es muy buena la apreciación. No le convenció mucho a la Dalma, que el padre actúe. No, no, dijo, por favor, no. Un auténtico Diego que dijo, Messi tiene prácticamente todo, comparando con muchas figuras, al estilo de Diego, así que hay que festejar que es nuestro, y en una de ellas nos trae la Copa del Mundo. Y el Barcelona, dijo, ojalá que se quede en el Barcelona para siempre, ¿no? Así que, por seguramente lo que está dando, lo que está brindando, y con esa proyección que todos le pedimos, y rogamos para la selección argentina, ¿no? Claro, claro que sí.